Bueno, la semana inicia muy intensa con muchos temas, muchas cosas. Más adelante les voy a hablar de una un almuerzo que sostuvimos el día de hoy con el ministro de interior y policía. Pero vamos a hablar ahora sobre el Yomel el Meloso y es que Yomel el próximo miércoles cinco se le conocerá medida de coerción a Yomel el Meloso. Eso está cogiendo unos ribetes complicados porque su pareja actual, la señorita perversa, decidió retirar la querella. Ella retiró la querella, sin embargo, el ministerio público está haciendo su labor y es que aunque la persona retire la querella que ya había puesto, ellos continúan con la investigación y entonces se espera que en las próximas horas se le dicte medida de coerción a Yomel el Meloso. La próxima más horas no. Exactamente el miércoles cinco está pautada la audiencia para eso de las diez de la mañana. Se le conocerá medida de coerción. El ministerio público está solicitando prisión preventiva para Yomel y ella dijo atención a Meli, ella dijo que ella lo que estaba era como dolida, afectada, entre otras cosas y que parece por ese impulso. Sí, por eso es. Puso la querella. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Mira, Robert, yo es que te digo que yo soy una persona súper impulsiva, pero hay cosas que por más impulsiva que tú puedas ser, por más enojada que tú estés, tú tienes que sentarte y pensar en las consecuencias que puede traer tú a hacer cualquier tipo de cosas. Te lo digo, oye, te estoy hablando una persona que primero hace y después piensa, pero hay situaciones y hay cosas que por más lo que por más impulsiva que yo pueda hacer, digo no, espérate, yo me siento, pienso que muy poco pienso. Sí. Pienso y pienso en las consecuencias que me puede traer o que puede suceder después que yo haga lo que estoy pensando hacer. Ella debió primero tranquilizarse porque mira, ahora Robert, ella lo hizo por impulso, ahora quiere ayudarlo, pero ya el muchacho está metido en un problema. Y definitivamente entrar a la cárcel es fácil. Salir es difícil. Es complicado. Muy complicado. Y según yo conversaba con un abogado en la mañana de hoy, me decía, bueno, si ya el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva, John Mel de ahí no va a salir sin una medida de coerción. La más severa sería prisión preventiva, pueden ser otras cosas, otras medidas, tiene creo que unas siete u ocho variables ahí. Dentro de las medidas existe la visita periódica, impedimento de salida, económico. Sí, pero la más severa es la de prisión preventiva y esa es la que se va a pedir para Yomer, aunque ella retire. Pero en el texto que ella escribió, pude leer. No, ella no. Obviamente. Se lo escribieron también, pero ya fue que lo publicó. Exacto, ahora sí. En el texto que yo pude leer, hay una parte donde dice que ella estaba muy dolida y que ella lo hizo como para que él coja cabeza por lo que le hizo y para que entienda que con las mujeres no se juega. Entonces, mira, tú sabes que yo aquí la he defendido. Por ejemplo, cuando yo dije que él le fue infiel, yo dije bueno, bien hecho, sí, ya se la le quitó. Pero porque una persona te sea infiel o una persona o tu pareja te trate mal o te sientas dolida, te sientas traicionada, tú no tienes por qué hacerle un daño a esa persona. Es mejor tú quedar como víctima que te hagan daño a ti y no tú hacerle daño, mucho menos a quien tú dices amar, señores, cuando tú amas de verdad no hace daño, todavía te lo hacen a ti y tú no pagas con la misma moneda, mucho menos a ese nivel. Evidentemente estamos viendo una relación muy tóxica y entre esos dos jóvenes quiera Dios que eso no pase de ahí, que no tenga un final, un desenlace fatal, pero parece ser que a Tommy Gatillo no le sorprende nada de eso. Tommy, ¿por qué? A mí lo que me está sorprendiendo es cómo se va a hacer el día cinco, que le va a cantar mi edad de coerción y también inicia el juicio de fondo con Sandra. Un dos por uno ahí. Ah, bueno, se queda ahí día entero en el palacio. Ah, muy bien. Un dos por uno. No, 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 perfecto. ¿Sabes qué? Me encantó ver a la hermana de él, su hermana, defendiéndolo, donde ella le decía a la profesora, claro que está ella y de lo que había, si él la fuiteaba a cada rato, ella piensa que lo ayudó. Sí, un joven, no sé cuál es el nombre del joven, entrevistó a la hermana de Yomel. Dios mío. Esa hermana de Yomel se ve ahí, se ve ahí, se ve ahí, como que estaba, parece que embriagaba y ella entiende que asumiendo alguna defensa de Yomel, lo que está diciendo y admitiendo ella ahí, de que ciertamente él agredía, daba su galleta y su trompa. Parece que la falta de cerebro no es eso. Yo creo que tengo algunos audios aquí de la hermana del señor Yomel, que estuvo conversando ahí con, 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 vamos a llamar a ese muchachito, con el que ella le estuvo entrevistando. Escuchen el tono de voz, ella aquí habla de algunas cosas. Nunca te enfoques en Chucky, que Chucky nada más mete miedo, tú supiste, pero el miedo es algo que tú mismo controlas, al que venga con un cuchillito, repóndele con una, y cuando tú le dale esa, tú supiste, que de allá para acá viene y dice, con una mocha, y te le dice, ¿qué es lo que es con la mocha? Tú no sabes que ni la mocha me controlan, yo me meto en tu sueño y ahí mismo te acabo, te convierte en súper cadáver. Eduardo, usted ha estado enterado de estas situaciones, y dígame el próximo miércoles, ¿qué podría pasar con esta medida de coerción que se le piensa dictar al señor Yomel, el meloso? Sí, lamentablemente me empapé de esa situación, y el próximo miércoles no va a pasar nada con el meloso. Libertad pura y simple. Libertad pura y simple, ya. Ok. Pueden grabarlo, ya. Libertad pura y simple. Sí, claro que sí, ya. ¿Quién es más culpable, Yomel o perversa? No, ella es más culpable. ¿Ella? Sí, claro, primero porque es mujer, porque no se ha dado el valor que él, y también, como he dicho en miles ocasiones aquí, los culpables son las personas que la rodean a ella, porque ya su hermana dijo que el meloso la galleteaba de vez en cuando, y ella seguía haciendo el coro, pero ella también hacía algo peor, que es lo que ella hizo desde hace dos semanas dándose lengua con Roche en todos los negocios y saliendo con él para todos los lados. Entonces, tú estás despertando la ira en un tipo que no tiene nada en la cabeza para que tu vida se complique mucho más en lo laboral y en lo personal. Sí, eso es cierto. Entonces, yo he dicho aquí un millón de veces que ojalá las personas que estén alrededor de esta muchacha y de ese joven, de verdad, se pongan los pantalones para que esto, como tú muy bien apuntas, no tenga un desenlace un poco complicado, porque al final eso va a seguir sucediendo. Ellos se van a perdonar, se van a entre galletas, en un momento va a pasar a mayores y lamentablemente aunque ellos no tienen nada en la cabeza, tienen una familia que vela por los intereses de ellos y que no les gustaría que pasara nada malo. Para mí no va a suceder nada y el meloso va a estar suelto haciendo toda la locura que él sigue haciendo. Vamos a escuchar algunas opiniones del público, lo pueden hacer por las vías telefónicas 472-4494, pero tenemos el WhatsApp, anótenlo, es el 542-1117. Bueno, sabes equipo, sonido, lo que pasa es que el sonido a perversa se le fue lejos, si era sonido lo que ella quería, se fue lejos el sonido, no con todo se hace sonido, y ellas también deberían de tomarlo en cuenta, si fue mentira, lo que ella inventó, eso también debería tener una consecuencia legal, porque tampoco, es verdad que existe la ley de violencia de género, tampoco tú puedes jugar con eso, entiendo. Si se supone que algunas consecuencias legales le podrían acarrear a esta joven, si se determina que ciertamente fue un invento de ella. Llamadas en vivo, hola, buenas. Buenas. Buenas tardes, cabrina. Dale pa'lante. Difiero de este muchacho ahí, que compañero. Baja el volumen de tu radio. El Meloso. Ale. El Meloso va a coger su vuelta. Ajá. Acuérdense que la que la que maneja esta área es bien rusa con con la con las querellas, aunque sea viejo, aunque sea que fue que le dio el año pasado y que este año no le dio. Bueno, yo creo que él de ahí no sale con libertad pura y simple y que él sale de ahí con algunas de las medidas. Aló, buenas. Sí, Robert, Robert. Dale pa'lante. Dímelo. Robert, mira, yo lo que quiero es que con el Meloso haga un ejemplo, como si con Omega ahora, para que lo tranque un par de meses y el relajo se va a acabar. Voy a una puerta que el relajo se acaba, cuando le metan un par de meses cómodo, como le meten a Omega. A Omega fue injustamente, pero a ver que le metan un par de meses para que no te estarán. Más opiniones. La verdad, la verdad, que esa madre de Yomel tiene un vientre azaroso. Robert, definitivamente, con esa hermana de Yomel queda claro que en este país hay un abuso de y hay un abuso de alcohol adulterado, porque esa mujer se habló disparate. Dios. Bueno. No, y mucho abuso también consentido. Aló, buenas. Para mí que el Ministerio Público pudiera ponerse al día, con las redes y eso, porque si yo fuera el Ministerio Público, de que a esa mujer la pone querella, la tranco también. Oye, uno vecino incendio. Y que a los dos trancados. A ti por querella y a ti por dale. Aló, buenas. Aló, buenas. Robert, yo siempre he dicho que un clavo no saca otro clavo y la melosa, realmente la perversa, la perversa, no está en sus cabales realmente. Ok, muchas gracias. Ni la perversa, ni el melosa, ni la hermana, eh. Ni, ni. El Ministerio, por una parte, es bien, pero para otra no. A los hombres, si a un hombre le dan, nada pasa. A ellos ni se meten ni nada. Pero si a una mujer, sí. ¿Por qué no hicieron eso mismo con Sandra? Cuando Sandra le dio su galleta a Nabil. Se quedaron calladitos. Cuando Nabil retiró la denuncia. Me están escribiendo por aquí que se ha tratado de mediar, pero que ya la fiscalía se puso rusa y que no cogen esa y que a él le van a cantar medidas de coerción. Que van a sentar un precedente y que eso pasa mucho. Que las mujeres pongan una querella y después ya mis hijos van a retirarla. Eso está bueno que lo hagan. Van a poner una, 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 un ejemplo en este caso. Está muy bien que lo hagan. Pobre muchacho. Pero precisamente los ejemplos quieren hacerlo con la figura pública. Sí, con la figura pública. Con eso que se sabe. Con eso que. Es con eso que se sabe. Con eso es. Sí, pero me da como pena con él. Ah. Sí, a pesar de que él la haya maltratado en ocasión y eso. No, porque da como pena. Tú sabes que si por mí. Que lo suelten. Tú sabes que si por mí es nadie que hay preso. Tú lo sabes, Robert. Sí, que lo suelten y le siga dando y un día la mate y ya. Sí, me da pena. O sea, a ti le ponen ahora mismo directora de prisiones y está todo el mundo suelto. Tú suelta, tú hay que esté preso. Depende, porque ya se mata una persona, es una persona bien mala. No, pero con casos así, yo mejor lo mando a una charla a los dos. Que tomen charla, que un buen psicólogo. Se les saca más provecho. Buena conducta a los dos, que tengan un buen manejo, lo pondría a hacer obra social y entre otras cositas, pero no lo metería preso. Así soy yo. Así soy yo. Mira que a propósito, según una estadística que estuve acceso el otro día de la Procuraduría, aproximadamente el 70% de los presos del país están de manera preventiva. El 70% de las cárceles están llenas de gente que no ha sido condenado, sino que, por ejemplo, a seis meses de coerción. Y entonces a los seis meses, cuando se cumple, ratifican seis meses más. Y así hay gente que tienen tres años en coerción. Las cárceles están llenas. Busquen esas estadísticas y aproximadamente un 70% de la gente que está presa en este país no tiene condena definitiva. Coerción. Los reenvían, los reenvían. Cuando tú una vez, el tipo echó diez años de coerción en coerción, no tienen que lo defiendan. Y le cambió un año de cárcel. Fácilmente. Nueve años, entonces ¿quién se los paga? No, coerción en coerción. Ah, bueno, se oye por el diablo. ¡Opiniones! Pero con esas declaraciones de la hermana del Meloso, queda claro que faltan causales, no son tres nada más, deben haber más causales. ¡Aló, buenas! Sí, buenas. Exactamente. Estoy con él. Dímelo. Sí, buenas. Dale para adelante. El tema del Meloso. Ajá. Un abuso, Rob. El Meloso no puede estar preso. ¡Oh! Es la hermana que hay que ir a buscar, joven. Bueno, la fama no es para todo el mundo, como dice el lápiz. Y esa gente vienen desde hace rato dando carpetas en los medios. Una cosa que tú te mates con tu mujer en tu casa callado, pero otra que tú lo publiques todos los días y el mismo show. Entonces a Jomer le pasa eso. Él sabía de hace mucho lo que tenía. Está bueno que le pase, lamentablemente. No se le desean más ni nada, pero está bueno que le pase. Los medios tuvieron acceso, lo estaban trasladando el otro día, no sé si fue de una celda a otra en el Palacio de la Justicia, y él decía que hay un Dios ahí arriba. Me dio pena. Exactamente. ¿Por qué? Ay, sí. Él dijo, hay un Dios ahí arriba. Exactamente. Hay un Dios que se la está cobrando ahora. Sí. Hay un Dios ahí arriba y él anda con el diablo aquí abajo. Yo sé que me van a acabar por lo que yo voy a decir. Dice, hay un Dios ahí arriba. Me van a acabar y me van a entrar por lo que yo voy a pero el 90% de la pareja, los hombres dan su galleta a las mujeres y le dan su trompa debajo del ala. Está alto. Y le dan su trompa. El 90 está alto. Sí, Robert. Ok, en sentido general, las personas que están casadas, el 90% tienen discusión y se fajan y se matan como dos hombres. Tú me das y yo te doy. Tú me das y yo te doy. Y eso claro está. Coño, ¿cómo lo voy a decir? Porque es que tú sabes que me van a entrar. Te vas a montar. Oye, ven. En la pareja tienen discusiones, tienen situaciones. Nosotras las mujeres privamos en gallito. Somos la primera que acostumbramos a brincarle al hombre. A galleta. Y decirle dame, pero dame, tú no eres guapo. O sea, cuando viene, tú estoy diciendo yo. O sea, cuando viene el hombre que te da tu par de trompa, tú vienes que eres la víctima, pero esto siempre sucede. Y hasta es válido que uno se ve su par de trompa callao en su casa. Pero, diablo, me van. Está bien, no, 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 ya. Ya ustedes saben, denle el corte, porque a ella le gusta. Diablo, el 90% está alto, Tommy, que el 90%. Es su sector. No, no, ella no dio sector. No, yo no. Hablo en sentido general. No, porque ella, ella conoce, ella está hablando de lo que ella sabe. No, Amelia dice que no importa el trato social. Ella ve que parten a la marca de rato y que hay puro. En las torres, en las torres también. Eso sucede, Rob, en todo ámbito de la vida. Es que cuando tú me das. Se dan sus galletas, sus empujones, le dan sus empujones y la sacuden a la mujer, la jamaquean. Están tranquila, mujer del diablo, la tiran para un mueble. Pero si se jamaquean también, creo que le den, no. No, eso no existe en mi vida. Una tipo de misa, atrévete a dame, yo recojo para fornir y te bloqueo. Me doy una galleta y pongo la mano para que me dé otro y me voy. Veo un poco alto eso, Amelia, del 90%. Bájale por lo menos algo. Bájale. No, no no voy a bajar nada. Es así. El 90% de las parejas de este país se entran en galletas. De este país, no. Del mundo. Ah, en el mundo. Claro, Rob, eso no mamá, no hay aquí. ¿Qué sucede? Wow. Hay un viaje de mujeres. Ahora mira a Amelia hablando, esa ridícula. Y lo asegura que ella habla. Buenas tardes, equipo y Amelia recomendando charlas. Y ella cuando se pone a soltar por esa boca, que vienen y la demandan, ella lo último que quiere es una charlita. Oye, esperando, esperando. La mínima, oye, ellos, ellos viven esperando la mínima cosita que ellos viven. Oye, ¿quién habla? Oye, ¿quién habla? Dios. Eso es mentira, Amelia, lo que pasa es que como a ella le dan su golpe, todo el otro quiere que ella se busca. Por eso ahora ella está diciendo eso. Porque ella una coge golpe. No, amor, yo cojo mucho golpe. A lo buenas, a lo buenas. Robert. A lo buenas. Robert Sánchez. Dale para. Una pregunta, hermano. O sea, está bueno que él te preso, porque todo el hombre que le da golpe a la mujer tiene que ir preso. Lo que yo no sabía era que tú podías guardar eso como una cartica de monopolio que hay de que para salir de la cárcel. Cuando el tigre te haga algo, entonces ahí tú decides meterlo preso. Está fuerte. Ella debería de estar preso también. Bueno, yo estoy de acuerdo con Amelia en lo que ella dice de que lo pondría a una terapia. O sea, porque como gracias a Dios nadie murió en este problema, por lo menos todavía. Y ellos han hecho eso tan público. Yo creo que eso le sería de mayor utilidad a ellos y sobre todo que le pongan un impedimento de que no puedan verse ninguno de los dos. O sea, una orden de protección. Eso sería orden de alejamiento. Sería eso. Lo que dice Amelia. Creo yo que no está tan lejos de la realidad, pero el porcento está muy alto. Ahora bien, el malo no es el hombre. La mala es la mujer que permite. Si usted tiene una relación que no es tóxica, la falta de respeto de usted jamás que una mujer para que te razona. Usted se va y la deja sola. Se está discutiendo como una loca. Hay mujeres histéricas, pero tocar de modo negativo a una mujer, así mismo usted tiene que pensar en su mamá. Eso no es de hombre. No, eso es imperdonable. Y viceversa, pensar en su papá también. No, no es que la mayoría de mujeres son las que le brincan primero al hombre y lo provocan. El hombre es tranquilo. Robert, es muy bueno cuando uno está de afuera opinar y decir que se quede tranquilo o que se vaya. Que aguante su golpe. Está bien. El momento es el que habla y hay mujeres provocativas. Yo no digo que no. Yo lo que les recomiendo a los hombres que estén pasando por eso. No caguen en ese juego. No le des, que te den. Coge tu galleta. Y vete de la casa de una vez y llévatelo todo. Y tú sabes que lo que te espera no es bueno con esas mujeres. Tú te alejas de eso. Y muchas veces lo agarran con un par de tragos en la cabeza al hombre. Y es peor. No, pues no creo. Yo recuerdo que el pobre Luis Zapata Sánchez se chupó cuatro años. Eso fue otro caso. Y la tipa retiró la querella y hasta se casaron. O sea que lo siento mucho por el meloso. Bueno, mi hermano. Si te perdiste el show de ayer. Entra ahora a nuestra cuenta de YouTube y dátelo enterito. Ah, carajo, esta vaina. Sí, sí, sí. Filtro Radio Show.